... Por lo menos el intendente nos trajo la escritura del terreno, es muy contento. Es una etapa que finalizó y comienza otra, con mucho trabajo también como esta. Pero bueno, los bomberos voluntarios somos así, siempre tenemos la mirada en el futuro y el destacamento ya lo teníamos pensado hace bastante, no llegábamos porque no había plata para comprar un terreno en estos lugares y bueno, gracias a Dios con esta gestión y las gestiones anteriores pudimos lograr tener el terreno. Sumamos otro punto, que la superficie del terreno es mucho más amplia que el destacamento que se tiene aquí en el centro de la ciudad de Reconquista. ¿En qué otras cosas se ampliará el cuartel de bomberos? Bueno, queremos hacer el destacamento y el campo de entrenamiento para bomberos voluntarios de Reconquista, es algo anhelado y bueno, estamos poniendo todo de nosotros para tener este campo de entrenamiento. César, ¿están ustedes a la altura de las circunstancias de tener dos cuarteles? Digo, con lo que es el tema de vehículos y el tema de personal. Sí, sí, nos estaríamos reforzando con dotaciones de hombre que nos está haciendo falta, que va a haber en la inscripción para ser bombero voluntario, ahora en junio o agosto se va a abrir la inscripción para tener nuevos bomberos. ¿Y qué requisito debe tener un hombre para ser bombero voluntario en Reconquista? Vocación de servicio, esto es 100% vocación de servicio, querer ayudar al prójimo, ser mayor de 18 años y menor de 55 y con toda la buena voluntad de ayudar a la comunidad.